Fíjense que el director general de asuntos religiosos en el estado de Modelo, Luis Héctor Herrera López, estuvo aquí en la región, en Jujutla y Tlaquiltenango, estuvo platicando justamente acerca de las medidas que está tomando el gobierno del estado con respecto a abrir los templos. En esta visita comentó que los cultos religiosos se van a realizar, pero hasta que el semáforo esté en color naranja. El funcionario dijo que vino a la región la invitación de Annalicet Domínguez y Sergio Leguizamo, enlaces de asuntos religiosos en los municipios. Así es que también participaron funcionarios de esos municipios, tanto de Jujutla como de Tlaquiltenango, en donde el funcionario estatal precisó que la reapertura, en cuanto a este semáforo naranja, será de un 25%. Además, se va a realizar de manera gradual, ordenada y cauta con la feligresía de todas las iglesias, de todas las iglesias. También mencionó que se tomarán medidas como tener filtros en entrada de cada iglesia, con termómetro, usar cubrebocas, usar gel antibacterial, charola con cloro y agua y sanitizar los espacios de culto antes y después de cada reunión.